Durante décadas, los residentes del río Hito en La Vega vivían en medio de la incertidumbre y el temor. La gran contaminación que afecta al río Camú, además del hacinamiento y el hedor provocados por la cañada que atraviesa toda la zona, hacían que la vida de la gente del río Hito fuera una pesadilla. Ah, yo con el ciclón, yo en el 98, todas esas casas se fueron, esas casas eran de madera todas. Desde que tuvo que ser planta un nubladito, ya uno está chivo, ya uno tiene que ir a dormir. Cuando se metía aquí adentro del agua, se le iban los tanques, se le iban las camas, se le iban los muebles, todo se le iba. Ah, pero mira la puerta, ve, todavía está la marca. Y esto que ahora mismo no está hiriendo. Cuando sueltan esas cuacas de esos barrios por aquí, que desembocan allí unos tubos que metieron, ahí es que estoy creando. Hoy, el presidente Danilo Medina inaugura 208 apartamentos en solidaridad con los residentes del río Hito, quienes tendrán una vivienda digna y segura para garantizar el bienestar de cientos de familias que vivían alrededor de la cañada. Nos sentimos complacidos de entregar también la reconstrucción de la carretera Cruz Autopista Duarte-Manga Larga-Cutupú, la Ruta de la Fe y carretera Las Mercedes, que conducirá a miles de feligreses al Santo Cerro, promoviendo el turismo religioso y la rehabilitación de redes de la zona. Además, se presentará un amplio conjunto de obras del Proyecto de Transformación Urbana, destinadas a mejorar la oferta cultural, turística, deportiva y educativa de la ciudad, y así favorecer a miles de familias. Cuando nuestro presidente se comprometió a hacer realidad este proyecto, sentí alegría, porque ya entonces yo sabía lo que el pueblo dominicano ha venido comprobando con los hechos, que los compromisos que el presidente asume se cumplen. Desde los primeros años de balagueño, están ofreciendo y ofreciendo mucha daño. Ahora que yo veo que este es el que está haciendo, hasta ahora está cumpliendo. Aquí en la Concordia vamos a tener cinco bloques, con lo que hace un total de 80 apartamentos en este proyecto. En el habitacional Las Carmelitas tenemos ocho edificaciones. Estaríamos hablando de 128 apartamentos. Este proyecto ha venido a dinamizar la economía, tanto en el comercio, a los hombres y mujeres que vienen a buscar empleo aquí, que a su vez traduce a los empleos indirectos que genera, personas que vienen a ofrecer servicios de comida y todo ese tipo de cosas. Hay mucho trabajo, trabajan bien y pagan los cuartos de una vez. O por un proyecto así como este. Una gente que no tiene casa y le dan una casa así, eso es un cambio del cielo a la tierra. Eso es progreso. Y los apartamentos, tan lindos, como él los mandó a hacer, tan buenos, bien bonitos. Vamos a vivir mejor ya, sin miedo del río. Si en estadística uno debiera de hablar, esto sí es sacar a uno de la pobreza realmente. Una nueva esperanza crece en los moradores del río y se refleja en el entusiasmo y agradecimiento que expresa la gente. El pueblo dominicano ahora vive feliz, el pueblo dominicano ahora vive feliz. Y todos me están pidiendo que nadie lo siga ahí, y todos me están pidiendo que nadie lo siga ahí. Oye. Que siga ahí, que siga ahí, que siga ahí, por el bien del país. Que siga ahí, que siga ahí, que siga ahí por el bien del país. Y la gente de Ici está llena de emoción. Y la gente de Ici está llena de emoción. Ahí dice que es Danilo. ¡Llega el bien de la nación! Que siga ahí, que siga ahí, que siga ahí. El pueblo dominicano tiene que ser agradecido, porque Danilo está haciendo lo que nunca se ha hecho.